¿Qué es la posibilidad de tener un auto cero kilómetro para que ellos puedan estudiar con ese auto, armarlo y desarmarlo en su propia escuela? En este año estamos haciendo una pregunta, ya están los finalistas seleccionados, ya lo saben ellos, y a partir de ahora lo que nos tienen que contestar con la mayor rapidez posible, y con esto nos vamos a una pequeña pausa, son estas preguntas que yo les voy a hacer ahora. ¿La ven? Yo se las leo, ustedes la leen y la tienen que contestar. ¿Sí? Rápidamente. La primera de estas, la pregunta número 5 sería, ¿no? ¿Cuál es la función y cómo actúa la mariposa de aire frío? ¿Cuál es la función y cómo actúa la mariposa de aire frío? La pregunta número 6, ¿qué elemento específico realiza la regulación electrónica de frenada de un auto y cómo? ¿Qué elemento específico realiza la regulación electrónica de frenada de un auto y cómo lo hace? Tienen que contestar esta pregunta, las 5 y las 6, las escuelas que ya son finalistas de este concurso Citroën a todo motor, para ganarse un C4, cero kilómetro, obviamente para que ustedes puedan estudiar con la máxima tecnología. Hacemos una pausa y ya venimos. Hacemos una pausa y ya venimos.